Cancillería tiene un presupuesto extraordinario, que cuenta con un fondo de apoyo al desarrollo. De ese fondo se van a sacar los recursos. Esta es una estimación, nosotros tenemos hoy una estimación, porque cada caso puntual tiene sus rasgos. De tal manera que hay una estimación que esto puede andar más o menos por un millón y medio de dólares. Agradecer no solo al gobierno de acá por tomar una pronta decisión, sino también al gobierno de Taiwán por su hospitalidad.